Te voy a platicar que en Santa Lucía del Camino aseguraron dos motos y detuvieron a tres hombres por delitos contra la salud. Es lo que ha estado haciendo Santa Lucía del Camino desde la administración del nuevo presidente García Márquez. Ahí han estado haciendo operativos regularmente para revisar los vehículos, sobre todo motos, de parte de Juan Carlos García Márquez. Ha mantenido su palabra de tener orden, de tener paz en Santa Lucía. Y lo han hecho. Estas acciones han logrado ser unos auténticos filtros de prevención del delito. El pasado 20 de diciembre, en un operativo se encontraron con un fulano que vestía una chamarra negra, viajaba a bordo de una motocicleta, que cuando se dio cuenta del filtro preventivo tomó una actitud evasiva. Entonces los policías inmediatamente fueron a buscarlo. No le encontraron nada ilícito. Así que le revisaron su mochila y ahí sí le encontraron siete paquetes de nylon color transparente con hierba seca. La ley me dice que tengo que decir con características parecidas a las de la marihuana. Y yo te digo honestamente que pa' qué me hago menso. Era marihuana. Ahí está. Hay siete paquetes. Nada más el angelito llevaba de esta hierba seca. El pasote seco para fumarse. Ah, bueno, pues estaba fuerte el pasote. Sí, finalmente fue detenido este sujeto y acusado de delitos contra la salud. Pero no fue el único al que le encontraron este problema. Otro de 29 años de edad, identificado como Edgar L. Fue puesto a disposición de las autoridades, su motocicleta asegurada. El 21 de diciembre aseguraron otras dos personas por delitos contra la salud. Y también les quitaron una motocicleta. Les aseguraron una motocicleta. Esto ocurrió en Avenida Hornos, esquina Tulipanes, allá en la ampliación de Santa Lucía, alrededor de las siete y media de la noche. Bueno, pues lo mismo. Dieron que viajaban dos sujetos en una motocicleta. Uno de 22 años se identificó como Luis, originario de Istepec. Le encontraron en su pantalón una cartera en la que llevaba varias bolsas transparentes de plástico que contenían granos color blanco semejantes a la droga conocida como cristal. Y en efecto, eran cristalazos. De igual manera, se verificó en la plataforma sus datos. El resultado es que tiene dos licencias de conducir. Tras proceder a la detención, su acompañante insultó a la autoridad, tratando de impedir la detención lanzando golpes. Así que también fue llevado a la comisaría de Santa Lucía del Camino. Un registro vehicular, tres licencias de conducir. Un IPH por portación de arma de fuego. Y luego de una revisión le descubrieron mil quinientos pesos mexicanos. Total, estos filtros de seguridad sí funcionan. Lo están haciendo en Santa Lucía. Y pues están disminuyendo el delito en esta localidad de Oaxaca. Me voy a la nota roja. Bueno, continúo con la nota roja. Una niña de cuatro años fue atropellada y además perdió la vida esta chiquitina. Iba acompañada de sus familiares. La ahorrayaron a orilla de la carretera federal 190, a unos metros de la población de San Juan del Estado, de la entrada a San Juan del Estado. Cuando regresaban de una posada, puedes creerlo, venía la familia y esta chiquitina de cuatro años de edad caminando, como se acostumbra en esta comunidad, a orilla de la carretera. Bueno, pues fue el día de ayer miércoles a las nueve y media de la noche cuando pasó un vehículo y desgraciadamente arrodilló a la pequeñita y le quitó la vida. El vehículo Chevrolet tipo Aveo de color rojo los impactó. El conductor se dio a la fuga tomando un camino de terracería rumbo al aserradero. Desplegaron un operativo, pero no lograron detener al responsable ni ubicaron el automóvil que llevaba destrozada la parte de enfrente. Si lo ubicas, da parte a las autoridades, porque este maldito sujeto le quitó la vida a una niña de cuatro años por no tener precaución al conducir. Eso fue lo que pasó. Bueno, vamos a otro tema. Un albañil se lesionó la pierna con un esmeril. El hombre de 25 años de edad sufrió una herida de consideración en su pierna derecha cuando se cortó con el esmeril. ¿Sabes qué es un esmeril? Es un aparatito de motor que tiene un círculo, sirve para cortar y para alejar. Ese es un esmeril. Se conecta, se aprieta un botoncito. Bueno, pues resulta que este señor se lastimó cuando trabajaba allá en la colonia Centro, en Guajua, Pan de León, a las nueve horas. Fue cuando le avisaron al centro de control y comando que se movilizaran porque había una persona herida. Sí, en efecto, se encontraron a este señor, el encargado de la obra, tiene 42 años de edad. Él dijo que uno de los trabajadores de 25 años había cortado la pierna con el esmeril tratando de cortar un tabique. Aquí te señalo estas notas porque uno puede sentirse muy chucho, muy experto al tener un oficio, pero si no tienes las medidas de seguridad apropiadas, suceden cosas como estas. Hasta a los más expertos les pasa. La pregunta es, ¿por qué no las medidas de seguridad básicas, de protección básicas, mínimo? Bueno, pues le dieron los primeros auxilios a este joven de 25 años y por la gravedad de la lesión, que le afectó la arteria de la pierna, le tuvieron que trasladar al Hospital General Pilar Sánchez para atención médica. Pero, insisto, si son trabajos que no parecen peligrosos, pero sí lo son, y aquí la muestra, cuídate, protégete, quiérete. ¿Cuántas veces personas que se han electrocutado por un descuido, por un incidente, o este trabajador, 25 años, ya era maestro albañil y aún así casi pierde la vida, cortándose la arteria de la pierna derecha con un esmeril. Es lo que hacen todos los días y aún así se le escapó de las manos. Y nosotros, a cuidarnos. Un ciclista muere brutalmente al ser atropellado en Tututepega. Viajaba en su bicicleta este señor y lo arrollaron, conductor de una camioneta de transporte público. Están las imágenes, obviamente muy lejos del incidente como tal, respetamos la identidad de la persona que perdió la vida también a su familia, pues ocurrió en la carretera federal número 200 a la altura del puente Río Verde allá en Tututepec. Los primeros reportes manifiestan que el conductor de una camioneta de transporte público marca Toyota lo embistió brutalmente a este ciclista de 48 años de edad. El hombre salió impactado, violentamente, fue proyectado contra el pavimento y falleció al instante. Su bicicleta quedó destrozada junto al cadáver de esta persona. Es una pena, una desgracia y desde luego que llegaron las autoridades para poder dar atención al caso. La víctima se encuentra en calidad de desconocida y se espera deslindar responsabilidades, pero no hay manera de identificar al responsable. Ni siquiera se sabe la identidad de esta persona que desgraciadamente perdió la vida en su bicicleta, ¿puedes creerlo? Por eso estas notas no me gustan, pero sirven como una llamada de atención. Tengamos cuidado en todo momento al conducir un vehículo, al atravesar una calle, al hacer un trabajo, un oficio. Tengamos cuidado. Nos jugamos la vida a diario, a diario. Bueno, te voy a platicar.